Esto es Agrupación Marilyn Buenas noches tropicalísimas Las Palmas, arriba, arriba Las Palmas, en vivo Agrupación Marilyn Para todos ustedes ¿A dónde están las Palmas? Dale, dale Así nomás Y las Palmas, arriba Las Palmas, las Palmas En vivo la Internacional Agrupación Marilyn para todos ustedes Eso, eso Y a dónde están El grito de todas las mujeres Las Palmas Muchísimas gracias Bonita La meta de ti ya nunca la bonita No la mire en la isla porque tan bonita Me parece que me enamoré Fuerte dice Bonita Se ha adueñado de mi todo con tu sombridad Me tiene pensando sobre tu carita Me parece que me enamoré ¿Qué dice? Sin querer Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosa Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosa Como que me enamoré Y vivo Y vivo tan enamorado Pensándolo En tu carita Tan bonita Si, oh, mala Mi amor Seguimos ¡Venema! Con las palmas Arriba, arriba Con las palmas Las palmas Y las palmas arriba Cumbia con amor Agrupación Marvin Eso es yo ¡Venema! De la mano De Vigito Producciones ¡Venema! ¡Suscríbete al canal!